Este sábado el teleférico de Santo Domingo suspendió sus funciones con fines de mantenimiento ocasionando dificultades entre los usuarios de este medio de transporte. Ellos afirman que la medida les cambia su ritmo cotidiano. Leticia Díaz nos amplía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, los usuarios del medio de transporte aseguraron que esta suspensión les afecta a nivel económico y en tiempo. Bueno, podría prácticamente afectar a nivel eminentemente económico, ¿no? Pero como es muy poco tiempo, que eso es hasta el lunes, no podría prácticamente afectar mucho porque son periados, ¿no? Me iría aquí, porque dígame usted qué vamos a hacer. ¿Cómo lo va? Se viene más temprano. Más temprano. Voy un poco tarde hoy, pero... Le estoy dando mente a eso. Estoy precisamente preguntándole a ellos en qué tiempo sale la onza. Porque me dicen entre cuatro y cinco minutos. Y para mí ahora mismo, cinco minutos es demasiado. Voy a tener que coger un carrito. En tanto que los representantes de la onza aseguraron que cada cinco minutos sale una unidad para brindar el servicio a la población. Nada, le estamos dando servicio a los tres días. Tenemos estas unidades aquí. Y está todo bien, todo bajo control. De su lado, choferes de las distintas rutas de esta zona de Santo Domingo Norte aseguraron que esta suspensión les conviene, ya que aumentan los pasajeros. Sí, no, a nosotros nos beneficia. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque estamos en intercambio, nosotros les traemos a ellos y ellos nos traen a nosotros. El teleférico de Santo Domingo suspenderá su actividad del 2 al 4 de noviembre con motivo de la segunda fase de los trabajos de mantenimiento del sistema, tal y como se había anunciado semanas atrás. Es todo por el momento, retorno contigo al estudio.